¿Cómo funciona esta pelea, esta discusión entre el cliente y tú, no? O sea, tú tienes una idea creativa como muy fija, seguramente, que se va desarrollando y como que te gusta esto y ves esto. Y luego el cliente, pues quiere otra cosa. Y aquí hay un tema también como un dilema, porque el cliente te va a pagar. Entonces tampoco le puedes decir al cliente no, pero tampoco puedes entregarte por completo y venderte. ¿Cómo funciona este balance? O sea, esta libertad. Sí, es súper cerrado. Bueno, a mí seguramente hay muchos tipos de clientes, pero a mí sí me tocaron clientes de quiero esto y quiero esto. Y tú, pero está horrible. O sea, al final terminas haciendo lo horrible. Y sí, ahí no disfrutaba mucho, la verdad. O sea, y que es ahorita que lo veo con los años, lo que hago el día de hoy, pues está increíble, porque el cliente no es como, bueno, a veces sí, ¿no? Pero el 99 por ciento, wow, está increíble. Así y ya, y no te cambia nada. O sea, al contrario, quieren que hasta le pongas más cosas diferentes a tu gusto y es feliz. Y en diseño, en publicidad, en marketing, no. O sea, tenía que ser como en la línea del cliente y lo que el cliente quiere. Y aunque tú se lo recomiendes y aunque tú lo estudies, al final es lo que quiere el cliente. Y desde que estaba en la carrera, soñaba con tener mi marca y que todo lo que estaba aprendiendo algún día yo tener. En ese entonces me imaginaba una tienda de diseño y poder aplicar todo, pero en una tienda mía y no estar solo vendiendo al cliente, ¿no? Claro. Pero pues no era tan fácil. Yo me imaginaba así una tienda gigante, ¿no? Así tipo Palacio, pero mil cosas de diseño y departamentos y así. Ok. Pero ahora que veo, pues fui creciendo y lo que tengo es eso. Sí. O sea, no tuve que crear un producto. El producto soy yo. Entonces estuvo hasta más padre, ¿no? Claro, totalmente. Porque tú te quedas contigo siempre, ¿no? Ajá. Eso es lo que yo siempre digo, que las marcas personales tienen la gran ventaja. Bueno, arma doble filo porque yo también soy algo marca personal y siempre digo, la ventaja es que yo voy a ser yo siempre. Entonces invierto en mi marca personal, pues es algo que se queda conmigo siempre. La desventaja es que también si tú haces algo de, ya sabes, Lady Lord, Lord Bicicleta, ¿no? Y si haces algo y sales en las redes, pues no te puedes despegar de ti tampoco. Sí. Entonces también, eso es un tema. Pero yo creo que es increíble tener una marca personal. Ahora, en estas agencias, lo que normalmente sucedía es que salías a trabajar a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 5 de la mañana, etc. Entonces la primera pregunta aquí es, ¿por qué crees que esto sucede en el mundo de las agencias? Y la segunda es, ¿qué tanto esto mataba tu parte creativa o qué tanto, no? Pues ya no me puedo quejar de eso porque hago exactamente lo mismo ahora. Ahora ya por tu gusto. Peor. ¿Por gusto o por número de chamba? Por gusto. O sea, disfruto tanto pintar en la noche. O sea, yo puedo empezar a pintar a las 8 de la noche y terminar a las 4 o 5 de la mañana. Pero termino porque digo, no, 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 mañana ya no voy a tener vida. Pero sigo teniendo más energía y más energía y más energía. O sea, eres totalmente nocturna. Súper nocturna. He tratado de irlo un poquito transformando porque no es buena la calidad de vida después. O sea, estoy dos días después así muerta. Frita, sí. Pero ese día que me aventé, porque aparte cuando empiezo a las 8, no, empecé antes. O sea, empecé a las 6 o algo así. Y le sigo, le sigo, le sigo, le sigo. Avanzas muchísimo. O sea, tus horas para mí son más productivas que si pintar en el día. Porque en el día te hablan por teléfono, redes sociales. Tienes que estar atendiendo. Llega un proveedor, llega el otro. Entonces es demasiado. Tienes que comer, ¿no? En la noche pues ya no comes, tomas lo que sea. No te interrumpes ni tú mismo, ¿no? Entonces sí soy muy nocturna y me gusta porque entonces puedo pintar como más a detalle, no hay tanto ruido. Y en las agencias de publicidad era similar. O sea, como que todo el mundo ya estaba concentrado en estar creando, creando o estar juntos haciendo, este, peloteando, o sea, ideas y así. Y pedíamos de cenar y nos quedamos ahí hasta dos, tres, hasta terminar. Y al otro día llegar y presentarle al cliente. Entonces lo tienes que hacer. No tienes como, ah, tengo dos días para entregar, no. Lo tienes que hacer. Entonces te quedas así nocturno. Y una de las cosas que... Y no te mata la creatividad, ¿eh? Ah, es eso. O sea, bueno, porque tú eres nocturna, ¿no? O sea, no sentías esa... Yo siento al revés. Yo, bueno, por lo menos yo soy bien... O sea, cuando escribo, por ejemplo, cuando estaba escribiendo mi libro, este, que es otro tipo de creatividad totalmente. Pero cuando está escribiendo, sí, yo sí siento que si estoy tantito con la batería baja, no puedo escribir. O sea, mi cerebro es bien delicado. Sí, claro. No, no, no. Sí. O sea, si yo estoy... Si me desvelo un día y ese día estaba cansada, pues no me puedo desvelar. Exacto. Sí. Y hay días en los que lo puedo hacer y otros no. O sea, me desvelo un día y a lo mejor al otro también, pero después tres ya no... Ya no jala. O sea, sí, no, no. Oye, y este, seguro te pasó que esta es una de las cosas que más me dan risa de las agencias. No, hombre, no risa, pero es una cosa loquísima, que es los pitches a los clientes, que luego los clientes ya chance te compran, chance no. O sea, sí se hizo como... La agencia trabaja muchísimo en un concepto y luego el cliente ve 15 conceptos diferentes. Exacto. Elige uno de otra agencia y no... O sea, es rarísimo, ¿no? Sí. Eso normalmente no pasa en otros... O sea, yo siento que normalmente no pasa en otras industrias. O sea, a lo mejor si tú quieres contratar a un arquitecto para tu casa... Claro. Te van a cobrar el proyecto. Claro, sí, sí, sí. Entonces no puedes decirle, a ver, pues diseñame tú, tú y tú, y yo elijo el proyecto que más me guste. Y ya que vieron tu concepto, ¿no? Ajá. Sí, ¿no? Es rarísimo eso, ¿no? Rarísimo. Y luego, o sea, después de si es ya poner tu estudio... Después de estar en agencia de publicidad, me voy del lado del cliente en marketing. Ajá. Estoy en marketing como cuatro años. Dijiste, debe ser mejor el otro lado, ¿no? Ya que estoy aquí, ¿no? Pero estuvo padrísimo porque entonces del lado del cliente tenía yo que entender el por qué se tenía que... O sea, por qué yo tenía que pedirle a la agencia que diseñara tal cosa. Entonces ya estando del otro lado del número, entonces me puse... O sea, tienes que estudiar el cliente, sus usos, sus costumbres, todo. Y me sirvió muchísimo porque tuve como esa apertura que antes no, antes nada más el cliente te daba el brief y decías, tienes que hacer esto y esto, ¿por qué? Porque sí. Y no sabías ni de dónde venía. Y tú te ponías a crear, ¿no? Pero ahora entender yo les tengo que pedir esto porque necesito tal, tal, tal cosa, me encantó.